Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús bendito ¡Gracias! Jesús bendito Jesús bendito ¡Don Bernard! ¡¿Se recuerdan del comité?! Mi convivencia. ¡Vá a ser ahorita! ¡Vá a ser ahorita! ¡No! ¡Esterán, la escuadra, la escuadra ¡Vamos a la primera! ¡No vamos! ¡Se lo va a soltar, se lo va a soltar! ¡Adiós, Padrino! ¡Suéltenselo! ¡Suéltenselo! 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Se divierta con grandes temas que nos están mandando allá en el escenario Allá para los amigos, que no se vayan amarrando después del sexto toro Vamos tantito a la jugada para irnos allá con algo con la India María Así que como estamos allá con la lista mi copita vaquita que hay jugada Se va a poner bonita, se vienen dos botas al hilo de este muchacho ¡Yoy! ¡Multa! ¡Multa! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Beligante! ¡Fuicido! ¡Cuidado! ¡Multa! ¡Cuidado! 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 ¡Déjenselo! ¡Cuidado! ¡Curre! ¡Curre! ¡Curre por tu vida mi club! ¡Hay que secar el jinete! ¡Hay que secar el jinete! ¡Hay que secar el jinete! ¡Hay que secarlo! Médicos, paramédicos, paramédicos Hay que checar por ahí, por favor, al potro Vamos a checar al potro, mis amigos Salgan a su lado los amigos que no tienen nada que hacer Hay que hacerse un ladito, hay que cambiar el lugar de toro, por favor Mira nomás chicas, que susto nos diste ¡Ay Jesús, en lino! ¡Que susten Veracruz! Y también gracias ahí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Beligante! ¡Fuicido! ¡Cuidado! ¡Fue turno! ¡Multa, Señor! ¡Cuidado! ¡Fuerron, meticos! ¡Cuidado de ser vos! ¡Díenselo! ¡Cuidado! ¡Corre! 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 ¡Corre por tu vida mi club! Hay que secar el jinete, hay que secar el jinete, hay que secar el jinete, hay que secarlo, médicos, para médicos, para médicos, hay que secar por ahí. Que son fotos, vaya a ver todos, ahora sí. Se llama satélite, vamos, 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 ahí está, nos vamos, nos vamos, se llama el sol del tacololero, hay guayana la zona centro de los compañeros de Guerrero, vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, se llama satélite, se va a la vuelta, el hombre pelea, el hombre está loca, aprieta, se llama, ahí está, satélite, enamorado. ¡Qué chulada de monte, pa' qué chulada de baile! Ahí saludamos especial a los amigos de Filmaciones SE Chapis, así que síganos a través de las redes sociales, a través de Facebook, de parte de su amigo servidor, Roberto Junior, de Zantilapa, para todos ustedes. ¡Ánimo muchachos! En el escenario será, Adiós Solano y los veis en Guajardo, mijo. ¡Listo! Hoy es al hombre, le está metiendo la mano al juego, le está metiendo la mano al juego, le va a venir la jugada, le va a venir el error. ¡Vaya jugada, señoras y señores! Por supuesto, terminando, terminando el jaripeo, nos trasladamos al lugar de costumbre, porque nos vamos nada más y nada más y nada menos que al baile, porque... ¡Ahí está! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Quítaselo! 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 ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Es lo que se va a la vuelta! ¡Es lo que se va a la vuelta! ¡Es lo que se va a la vuelta! ¡Quítaselo! 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 Al terminar se viene el baile Sofía de la Vida Y síganos a través de la red social, el nombre de la Vida CN ¡Ven! ¡Hola! ¡Payazo! ¡Vamos! ¡De todo un poco! ¡Hay que ponernos en posición! ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Elegante! ¡Luchido! ¡Va a tirar! ¡Tubre de control! ¡En piso pa' aterrizar! ¡Payazo! ¡Vamos! ¡De todo un poco! ¡Ven! 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 ¡Payazo! ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Elegante! Luzi no lo va a girar Kun le va a encontrar Empieza a baterizar Lo giró Y jugaba Y jugaba Ful, 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 ful Fulminante Ful, ful, ful Fulminante Qué jugaba Mira más Vaya madera Gracias por ver el video.